los manuscritos perdidos de napoleón hill las reglas de oro para triunfar lección doce la regla de oro como pasaporte hacia la realización de los logros este artículo tomó forma en la mente de su escritor cuando escuchaba con detenimiento a un científico práctico el pensamiento que vino a su mente acaparó tanto su atención que no descansó hasta que puso sus pensamientos por escrito y puede constituirse en la llave maestra para el logro y el entendimiento que usted ha estado buscando durante toda su vida la situación fue la siguiente cierto hombre muy culto me invitó a almorzar el día de ayer durante dos horas estuve escuchando su filosofía de vida este hombre es un científico de renombre internacional sin embargo él dijo dos cosas que estaban en franco conflicto la una con la otra en primer lugar dijo que no había una panacea para los actuales problemas del mundo entonces me contó una historia acerca del cuerpo humano de su interesante forma de crecimiento desde una diminuta célula describió la historia de las células que componen el cuerpo humano y me dijo que millones y millones de estas células cooperan en el asunto de mantener el cuerpo vivo y saludable y que esto obedecía a leyes invariables fue una historia interesante este reconocido científico habló a través de comparaciones y similes en su conclusión hizo una declaración que fue la base para que este artículo tomara forma en mi mente dijo que el cuerpo humano no moriría si no fuera por el hecho de que las células del cuerpo dejan de practicar la cooperación entre sí dijo que por tanto como haya armonía entre los varios grupos de células que componen el cuerpo humano y por tanto como cada grupo de células ejecuta el trabajo que se supone que debe hacer la salud se conserva en la totalidad del cuerpo humano mientras yo estaba tratando de entender la declaración del científico de que no había panacea para los problemas actuales del mundo pensaba en lo que dijo en segundo lugar que el cuerpo humano podría vivir para siempre si las diminutas células continuaran cooperando en perfecta armonía fue entonces cuando en los ojos de mi entendimiento pude ver el principio subyacente que afecta no solo a los varios grupos de células del cuerpo humano sino que afecta también a la entera raza humana sin proponérselo este hombre de ciencia hizo que mi mente empezara a trabajar sobre ideas completamente nuevas antes de que mi entrevista con él terminara yo llegué a la siguiente conclusión que compartiré con usted con la intención de que una simple analogía le permita ver aquello que yo entendí mientras escuchaba a mi anfitrión un principio que es tan inmutable como la ley de la gravedad la conclusión es esta existe una panacea para los problemas del mundo y no es nada más ni nada menos que el mismo principio que asegura la salud perfecta en el cuerpo humano es decir que las células del cuerpo trabajen armoniosamente y lo contrario que la muerte sobrevenga cuando las células del cuerpo dejan de cooperar entre sí espero no estar hablando en abstracto sobre lo que quiero comunicar para explicar mejor este tema voy a describirle la misma comparación que yo utilicé cuando este hombre estaba hablando en mi imaginación yo visualicé a la entera raza humana es decir a toda persona que habita el planeta todos reunidos en un mismo lugar de pie en una alineación similar a la de la figura del cuerpo humano en la distancia la vista se asemejaría a un ser humano gigante visualicé que había salud y prosperidad para el cuerpo entero y que no habían discordias entre los individuos del conjunto vi a algunos seres humanos arando el terreno mientras que otros sembraban las semillas para producir el alimento algunos de los individuos del gran cuerpo estaban trabajando en producir ropa también vi a otros entreteniendo a las masas con música lo que hacía que cada individuo se sintiera feliz la armonía perfecta prevalecía en este cuadro imaginario todas las personas tenían suficiente alimento y abrigo estaban felices y contentos en ningún lugar existía tristeza o dolor luego en otro giro repentino de la imaginación vi otro cuadro desde otro ángulo un ángulo comparable al de la historia de las células humanas que el científico había estado explicando abajo hacia el fondo de esta gran masa de seres humanos en el punto donde correspondía la ubicación de los pies vi a dos seres humanos muy pequeños envueltos en una disputa se fueron a los golpes otros seres humanos empezaron a unirse a la disputa muy pronto un pie completo del gigante dejó de hacer lo que le correspondía y las células que lo componían empezaron a luchar unas contra otras ninguna célula quiso cooperar más ni seguir funcionando normalmente muy pronto el cuerpo empezó a sentir que estaba perdiendo uno de sus pies estaba paralizado intentaba caminar pero no podía moverse entonces otras partes empezaron a sufrir el cuerpo como conjunto empezó a sufrir de hambre debido a que la pérdida de su pie le impidió ganar su sustento así de forma lenta el enorme cuerpo empezó a debilitarse y finalmente murió cuando todos los grupos de las células cesaron de realizar el trabajo que les correspondía existe un remedio que siempre se aplica con excelentes resultados cuando las células del cuerpo empiezan a aplazar su trabajo consiste en restablecer la armonía y la cooperación entre las células para que éstas puedan funcionar de nuevo normalmente el mismo remedio es el indicado y posiblemente el único que pueda hacer que la entera raza humana vuelva a la normalidad saludable y constructiva el mismo principio que hace que las diminutas células humanas funcionen y cooperen en paz y armonía para que el individuo disfrute de salud y felicidad aplica con igual precisión a la entera raza humana un filósofo sabio dijo que no podemos culpar a toda la humanidad pero sería demasiado esperar que un hombre fuera un buen filósofo y a la vez un fabricante de automóviles exitoso lo que afecta a una sola persona afecta también a un grado mayor o menor al vecindario donde vive y lo que afecta a un vecindario afecta de alguna manera al mundo entero la última guerra mundial le ha enseñado a la raza humana la insensatez de pensar que lo que una nación o grupo pueda sufrir no afecta al mundo entero todos estamos pagando el costo de la guerra sin importar si un país parece haber ganado o perdido no solo estamos pagando ahora sino que hemos creado una carga que tendrán que llevar las generaciones por venir cuando la falta de armonía contagia a la raza humana todos sufrimos de la misma manera en que el cuerpo humano sufre cuando un grupo de células deja de cooperar armoniosamente demasiadas comparaciones ahora regresemos al remedio la causa que puede traer paz armonía y éxito entre los varios grupos de células humanas que constituyen a la familia humana el remedio ha sido descubierto no es un remedio nuevo pero es el efectivo no es nada más ni nada menos que la filosofía de la regla de oro qué lástima que las escuelas de medicina y las escuelas de leyes y las escuelas de ingeniería y todas las demás escuelas no hayan asignado una parte de su currículo para enseñar a los estudiantes la necesidad de ejercer su profesión bajo el principio de la regla de oro qué gran pérdida ha ocurrido entre la raza humana porque se ha enseñado la regla de oro como una simple teoría en vez de verla como algo práctico como un principio que afecta favorablemente a todo el que lo entienda y lo aplique en los negocios en las finanzas en la industria y en la economía a todo médico practicante a todo osteópata y a todo otro profesional del campo de la salud se le debería enseñar la absoluta necesidad de recomendar la regla de oro como parte de la prescripción junto con la formulación de todos los demás tratamientos y todo abogado debería haber aprendido mientras estudiaba leyes que se pueden resolver los casos que se lleven ante el tribunal si se aplica el principio de la regla de oro debió haberse enseñado como principio establecido y debe enseñarse en todas las escuelas de leyes del planeta y se debería considerar como un fracaso a todo abogado que no pudiera ayudar a sus clientes a ver la ventaja de resolver sus diferencias bajo el principio de la regla de oro y todo profesor de negocios internacionales del planeta debería haber recibido entrenamiento para enseñar a sus estudiantes a aplicar la regla de oro en todos sus asuntos comerciales ¿qué hecho tan lamentable que la humanidad todavía permanezca en relativa ignorancia respecto a las posibilidades de aplicación de la filosofía de la regla de oro en asuntos como los tratos comerciales? el mundo ha aceptado esta filosofía pero solo en teoría no obstante es la incuestionable panacea para todos los males del mundo desde los más pequeños hasta los más grandes antes de escribir este artículo estoy leyendo el periódico y mis ojos se centraron en la siguiente noticia perro bajo arresto absuelto cuando lamió la mano de un niño el juez Daniel Mickey de Evanston emitió veredicto de absolución en el caso de Spook un perro negro de raza desconocida acusado de ocasionar perjuicios al joven Arnold Martin de 12 años Arnold hijo de John Martin de la calle 921 arrojó un periódico al pórtico de CFG en el número 1335 de Gregory Avenue cuando el joven encogió de nuevo la mano había algo que colgaba de ella se trataba de Spook el joven informó a su padre y fue e identificó la casa de Spook la policía se llevó a Spook a la estación y fijó una multa al señor en la corte del señor Martin estaba furioso y el señor Hess indignado Arnold Martin tenía una actitud indulgente Spook estaba batiendo su cola en un momento y de forma espontánea Arnold Martin acarició a Spook y el perro saltó en su regazo y empezó a lamer su rostro y sus manos de forma ansiosa el joven se rió lo que desarmó la seriedad de su padre el señor Hess se conmovió y dejó ver una lágrima en su rostro tras lo cual terminó el litigio el juez dijo se levanta la sesión espero que usted haya visto en esta historia lo que el escritor vio cuando la leyó esta noticia representa muy bien el principio de la regla de oro y muestra exactamente cómo trabaja el principio cuando se aplica correctamente ese animalito liberó el poder que gobierna al universo que mantiene a las estrellas en su lugar que determina el futuro del hombre sobre este planeta y que controla cada átomo de materia existente lea el último párrafo de de la historia una vez más este lleva una declaración que le dará una pista para resolver sus propios problemas y le ayudará a promover el bien entre la humanidad el perrito salvó su propia vida y lo hizo aplicando el principio que subyace a la regla de oro hasta cuándo oh dios hasta cuándo podremos los pequeñuelos de la raza humana aprender este principio de la regla de oro y aplicarlo como lo hizo este perrito hasta cuándo debemos continuar sufriendo y pasando la causa de nuestro sufrimiento a nuestros hijos antes de que nos demos cuenta que la aplicación de la regla de oro nos puede traer paz y felicidad en la tierra un corazón que rebosa de paz y simpatía es el asiento de una personalidad atractiva en la cual haya sosiego la humanidad agitada nunca ha habido una guerra un problema laboral o un malentendido entre dos seres humanos que no hubiera podido ser resuelto si se hubiera entendido y aplicado la filosofía de la regla de oro a muchos de nosotros nos interesa hacer que otro miembro u otros miembros de la humanidad hagan lo que a nosotros nos gustaría que hicieran a veces pasamos la noche en vela intentando diseñar planes para hacer que otros hagan lo que queremos sabemos exactamente cómo ganar un millón de dólares o crear un gran negocio o reducir el costo de la vida o rendir un gran servicio a la humanidad si tan solo y ese sí consiste en esto si pudiéramos hacer que la gente hiciera lo que queremos que haga aparentemente nunca nos ha sucedido que podamos hacer que otros hagan lo que queremos que hagan no ha ocurrido que podamos conseguir que otras personas actúen con nosotros como quisiéramos que ellas actuaran con simplemente ser para con ellos de la misma forma que nos gustaría que ellos lo fueran con nosotros y mantener esa conducta hasta cuando se produjeran los resultados deseados ¿comprende usted el significado de lo que acaba de leer? si es así felicitaciones porque nunca más se volverá a quejar de que las personas no hacen las cosas que usted desea que hagan usted podrá conseguir ese resultado por medio de hacer primero lo que a esa persona o a ese grupo de personas le gustaría que usted hiciera es más nunca se sentirá culpable de comenzar un asunto que traiga sufrimiento dolor o privación a ningún miembro de la familia humana porque usted sabrá de antemano que ese mismo resultado con el tiempo se devolverá a usted si usted capta el completo significado de lo anterior nunca más volverá a colocar a una persona en una situación en la cual usted mismo no pudiera colocarse si fuera el caso usted estaría tranquilo si tuvieran que intercambiar roles si entiende y cree el principio bosquejado el cual consiste en la aplicación de la filosofía de la regla de oro en la vida cotidiana en el diario vivir nunca permitirá que ninguno de sus hijos crezca y llegue a ser adulto sin aprender y comprender plenamente las ventajas de aplicar este principio yo comprendo que este mensaje no va a ser captado por toda la raza humana será captado únicamente por aquellas personas especiales que hayan evolucionado a un estado superior del raciocinio y que tengan la capacidad de confrontar sus propias experiencias para sacar conclusiones que confirmen lo aquí declarado este mensaje ha sido escrito principalmente para aquellos que lo han intentado y han fallado y que han fracasado una y otra vez y que ahora están listos para detenerse y preguntarse la razón por la que han fallado antes de que deje a un lado este texto usted puede probarse a sí mismo respecto cuánto ha logrado evolucionar si usted se contenta con pasar por alto lo que aquí se ha considerado sin hacer ninguna resolución de su parte y aquí estamos hablando de esa seria determinación que no conoce la derrota de poner en funcionamiento la filosofía de la regla de oro entonces tendrá que sufrir y fracasar pasando por mucho dolor y tendrá que experimentar muchos reveses y eso ocurrirá cuando usted no es uno de esos pocos seres humanos que ha aprendido que hay un efecto por cada causa todavía tengo otro pensamiento que me gustaría dejar en su mente y es este aprendemos mejor un principio cuando lo enseñamos a otras personas por lo tanto no se contente con entender el principio de la regla de oro salga a los caminos y senderos de la vida vaya a las tiendas y a las fábricas comience a explicárselo a otros mientras más lo explique mejor lo podrá aplicar a sí mismo y llegará el momento en que logrará un grado de dominio que le permitirá contribuir a la salvación de la raza humana de la destrucción final porque la supervivencia de la raza humana dependerá de si aprendemos y aplicamos la filosofía de la regla de oro ¿quién obtiene el máximo beneficio cuando se aplica la regla de oro? ¿puede un individuo derivar provecho de aplicar la regla de oro en sus tratos con otras personas? estas son preguntas pertinentes que debemos hacernos y nunca debemos dejar de buscar su respuesta al hombre que trabaja con sus manos y que a duras penas se sustenta con un salario que gana a diario le puede ser difícil aceptar la filosofía de la regla de oro y su aplicación en todo momento él observa lo que parece ser injusticia y una conspiración contra él considera que recibe muy poco por la cantidad de trabajo que hace a su alrededor observa a otros que viven en mejores circunstancias el destino parece haberle hecho una mala jugada ahora bien por favor siga con cuidado mi línea argumental porque en este punto es donde millones de personas cometen un error fundamental que les priva de la prosperidad la felicidad y el éxito que podrían alcanzar si entendieran y aplicaran un simple principio fundamental conocido como la regla de oro las personas que consideran que las injusticias de la vida los han sentenciado a afanes contienda infelicidad dolor y pobreza y que afrontan a diario este o lo que ellos consideran que es injusto reflejan en su rostro en cada movimiento de su cuerpo y en sus tratos con los demás su sentir de forma inconsciente estas personas se conducen de una manera que transmite a otros la idea de que poseen una condición negativa la cual es inhibitoria y repele a las demás personas el resultado de esta impresión es que no tienen amigos o asociados cercanos así nadie se toma el trabajo de presentarles una oportunidad en su camino la mayoría de las personas se mantiene tan lejos de ellos como sea posible y esto ocurre al mismo tiempo en que ellos en su interior condenan a sus empleados o al público en general a quienes ellos deben servir y agradar mientras que los empleadores y el público están buscando la manera de deshacerse de ellos por su actitud negativa ante la vida recuerde esto existen dos clases de fuerza en el universo una atrae la otra repele usted es una fuerza y permanece a una de estas dos categorías es sencillo o atrae a la gente o la repele y recuerde esto también todas las personas a las que atrae se encuentran en armonía con su propia actitud ante la vida por eso es que usted los atrae los semejantes se atraen las personas de riqueza y éxito se atraen entre sí quienes trabajan en oficios varios se atraen entre sí este principio aplica a cada átomo molécula y electrón que existe en el universo intentar conseguir un pago pleno por un trabajo hecho a medias implica no entender la regla de oro pensar en usted y en los suyos y olvidarse de sus deberes para con los demás es no aplicar la regla de oro dejar que una persona rinda servicio a su favor por el cual usted no dé el pago correspondiente es no observar la regla de oro examínese y vea si está cometiendo alguno de estos errores si es así empezará a entender la razón de su infelicidad y de su condición de carencia en la vida así es usted descubrirá la razón de su porción en la vida tan desafortunada si usted ha sido uno de esos seres humanos peculiares que ha rehusado enfrentar la condición que revela el verdadero ser interior usted puede cambiar la actitud de los demás hacia usted si usted primero cambia su actitud para con los demás por favor lea una vez más la frase anterior vale la pena hacerlo antes de concluir este escritor hace una confesión y es esta él sabe que este principio funciona porque él mismo lo ha experimentado y lo ha aprobado usted nunca sabrá si funciona si no lo intenta leer esta lección no será de ningún provecho a menos que usted experimente el principio fundamental que subyace a ella para usted no resultará de ningún provecho el hecho que exista la regla de oro si no la aplica en sus relaciones con las demás personas no se inquiete en cuanto a lo que las demás personas hacen si aplican la regla de oro o no nunca se perturbe por las injusticias y los males del mundo o si otros no aplican la regla de oro en sus tratos con usted su deber su deber es adquirir el dominio completo sobre sí mismo y dirigir sus esfuerzos en la dirección correcta si las demás personas eligen quebrantar la regla de oro ese es su infortunio pero eso no la excusará a usted si hace lo mismo este es un pensamiento que me gustaría dejar en las mentes de los trabajadores sindicalizados no como un regaño sino como una sugerencia constructiva y útil que les puede mostrar el camino a la solución eficaz para sus problemas desearía tener el poder de introducir en las mentes de los trabajadores del mundo la verdad fundamental de que no podrán alcanzar el éxito mientras continúen cometiendo el mismo error que cometen los que ellos tanto critican por la concentración de capital hacer eso no es aplicar la regla de oro ningún ser humano y ningún grupo de seres humanos puede lograr el éxito permanente a menos que dicho éxito haya sido construido sobre los fundamentos de la sensatez es cierto que se puede lograr obtener algún tipo de ventaja temporal por medios fraudulentos y sin observar la regla de oro no obstante siempre existen las circunstancias que nivelan los asuntos de quienes por esos medios adquieren ventaja temporal antes de concluir me gustaría compartir este pensamiento final con ustedes a saber que la religión o la filosofía que es pasiva es de ningún valor al individuo para beneficiarse de la filosofía de la regla de oro uno debe poder hacer más que simplemente entenderla uno debe aplicarla debe hablar de ella con otras personas y debe enseñar a otras personas la ventaja de aplicarla para derivar el máximo provecho de esta filosofía uno debe ser reconocido en su vecindario y en su lugar de trabajo como una persona que cree y aplica la regla de oro en todas sus relaciones y tratos si entiende el poder detrás de la filosofía de la regla de oro tiene los elementos necesarios para alcanzar toda la felicidad imaginada puede hacer que esta filosofía le proporcione riqueza y éxito material puede utilizarla para convertir a sus enemigos en amigos y usarla para lograr tener mayor éxito en el ejercicio profesional de las leyes la medicina la ingeniería o el mercadeo la puede hacerla funcionar para ganar más trabajando con un pico y con una pala si se gana la vida con estas herramientas de trabajo pero no podrá lograr ninguna de las cosas mencionadas a menos que viva y actúe en armonía con la regla de oro el creer simplemente en el principio no es suficiente casi todo el mundo cree en este principio pero el error que los millones de personas están cometiendo es que tienen una actitud pasiva respecto a él para beneficiarse la gente tiene que volverse activa en su aplicación las bendiciones que se obtienen por aplicar la regla de oro pueden ser experimentadas únicamente a través de su práctica si uno cree en la regla de oro y la enseña a otros pero no la aplica a nivel personal no está haciendo mucho en realidad tendrá valor si usted lo hace en todas las situaciones de la vida y en sus tratos con sus semejantes este autor descubrió las posibilidades de la filosofía de la regla de oro cuando evidenció que era un medio para alcanzar los objetivos de la vida evalúe la regla de oro a través de los fríos estándares de la economía usted comprobará que siempre trae dividendos en dólares y en centavos y esto es porque toda persona cuenta con lo que llamamos reputación esta puede ser buena regular o mala pero cualquiera que sea representa los tratos acumulados que ha tenido con otras personas una acción dudosa no hace la diferencia si se siguen acumulando una serie de buenas acciones la gente llega a conocerlo a uno por la preponderancia o por la tendencia hacia lo correcto o lo incorrecto cuando usted establece deliberadamente una norma por la que ha de regirse en todos sus tratos con los demás y esa norma es la regla de oro gradualmente construye una reputación que se gana la confianza la buena voluntad y la cooperación activa de todas las personas con las que entra en contacto esto tiene relación con la ley de la atracción una ley que ponemos en funcionamiento a nuestro favor de forma deliberada cuando uno trata con las personas con la regla de oro como fundamento reverse el principio y construye su reputación a través de tratos dudosos aunque puede que una sola acción no sea de mucha importancia si la conducta se hace repetitiva se acumulará en la experiencia de las personas lo que afectará su reputación y minará la confianza de la gente conduciéndolo al fracaso nadie puede escapar de los resultados de esta ley por último y quizá mucho más importante que los demás principios mencionados si usted conoce el principio de la autosugestión conoce el efecto que cada transacción tiene en su propia mente si llena su mente subconsciente con el hecho positivo de que está conduciendo sus tratos con otras personas sobre la base de la aplicación de la regla de oro pronto construirá la autoconfianza y un respeto saludable por sí mismo una vez desarrollado esto nada lo detendrá de alcanzar sus metas en la vida la regla de oro bien desarrollada en su propia mente le dará el poder de alcanzar las alturas del logro en cualquier actividad que elija emprender y nadie intentará detenerlo la leyenda de la leyenda y la leyenda y la leyenda se le da la leyenda la leyenda Gracias por ver el video.